¡Buenos días a todos! Señor Presidente de la República, doctor Tabori Vásquez, siempre es un gusto tener, obviamente, al Presidente también aquí, en su casa, en Florida. Señor Presidente también de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Chediac. Señores Ministros, señores señalores, amigos, representantes, de aquí de Florida, nuestros diputados, y en general, Secretaria General de la Intendencia y Equipo de Gobierno, Presidente de la Junta, Secretario General, ex Intendentes, señor Jefe de Policía, Autoridades Militares en general, por supuesto, en especial, nuestros batallones con la cinta o prioridad, batallones de ingenieros y batallones de infantería, alcaldes, Rosarán de Grande, Casupay, Frey Marcos, autoridades eclesiásticas, representantes del cuerpo diplomático también acreditados en nuestro país, y en especial, en este saludo también, el Vicepresidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino de la Provincia de Gansú, y la delegación de esta hermana provincia que también nos visitan en este marco, asociación patriótica uruguaya, invitados especiales, estudiantes, docentes, prensa, por supuesto que trabajadores y gremios, pero yo lo que aspiro, lo que aspiro como Intendente de Florida, es que estén también todos los años en los actos patrios, y no solamente cuando tienen un reclamo, así que serán bienvenidos todos los años a los 25 de la voz, ciudadanos de Florida, amigas y amigos todos, como todos los años en esta fecha, los aquí reunidos, y toda la ciudadanía, hacemos una pausa en las actividades cotidianas, una pausa para la reflexión. el 25 de agosto de cada año, cumplimos, con este ritual cívico, que nos une, y que nos impone, la memoria de los más importantes sucesos, acontecidos en aquellos días de agosto del 25, hace ya 190 años. el ritual es una forma siempre idéntica a sí misma, pero la memoria histórica de la comunidad nacional es a la vez constante y nueva, recreando cada vez los hechos del pasado con mirada nueva, con la mirada contemporánea de quien busca comprender los sentidos profundos atesorados en aquellos hechos históricos. Apenas nueve meses antes de aquel 25 de agosto de 1825, la batalla de Ayacucho, en diciembre del 24, había determinado la agota de las tropas españolas en el Alto Perú, y ha firmado el camino de la independencia americana, fortaleciendo la conciencia del continente, y llevando nuestras esperanzas a los patriotas orientales emigrados en Buenos Aires. La Cruzada Libertadora representa la continuación de las luchas de Artigas contra los invasores portugueses y al decir del historiador Juan José de Arteaga poseía un programa político de raíz federal. Recuperar la soberanía de la provincia ocupada por el Imperio de Brasil, sucesor del de Portugal, con el fin de lograr la ansiada reintegración con las demás provincias unidas de América del Sur, fue un objetivo. La fulgurante victoria militar de las armas patriotas redujo rápidamente a los ocupantes a las ciudades de Colonia y Montevideo. Pero, sin embargo, los conductores orientales no cedieron a la posible tentación de prorrogar en el tiempo la simple lógica de la administración militar. Muy por el contrario, la vocación constitucional aflora tempranamente en la convocatoria de los representantes de los pueblos orientales reunidos en la Asamblea de la Florida. Esta dicta, como todos recordamos, tres leyes memorables, convergentes entre sí, la independencia del Brasil y Portugal y de cualquier otro imperio extranjero, la unión de las demás provincias argentinas, esto es, de la Cuenca del Plata a la que siempre perteneció por los vínculos más enlados que el mundo conoce, entre comillas, y por supuesto, finalmente, la Ley de Cabellón. Obviamente, renacía así en toda su vitalidad el afán de integración o reintegración que había presidido en las instrucciones del jefe de los orientales en 1813. Los orientales resumen plenamente su soberanía y su independencia. La unión no se les impone, sino que la eligen como parte de un proyecto nacional. Tres días antes de la unión, de la propia ley, han elegido a sus diputados el Congreso General Constituyente, a don Tomás Javier Comenzoro y a don José Lidari y Medina. Y el mismo día, estos 25 habrían de recibir sus instrucciones. No era sencillo adoptar aquellos pronunciamientos. La medida de declarar írritos, nulos y disueltos los juramentos de adhesión al imperio impuestos por los ocupantes propuesta por el representante Carlos Anaya a la instalación de la Asamblea en el día 21 era todavía una medida duraz en un territorio aún parcialmente ocupado por el imperio. La victoria militar no estaba definitivamente conquistada y ello imponía una gran cuota de incertidumbre en el horizonte. La guerra contra Brasil que dio continuidad al magnífico pronunciamiento de la Asamblea de los representantes orientales nos muestra también otro rasgo clave que nos habla con delocuencia del propio presente. En efecto las formidables victorias militares que siguieron a las leyes el 25 o sea rincón el 24 de septiembre y aquí cerca y la batalla de Sarandí el 12 de octubre nos muestran a los patriotas orientales fernamente unidos en la lucha por los valores supremos de la emancipación contra el invasor Rivera Taballeta Chufiategui Oribe y otros tantos se encuentran juntos en el campo de batalla poniendo por delante la causa nacional común por eso conciudadanos todos recordado hoy el histórico pronunciamiento de la Asamblea del 25 no nos parece tanto un ejercicio memorioso y retrospectivo guiado por un afán presuntamente erudito sino muy por el contrario constituye un intento de reconstruir el significado de aquellos hechos y de inspirar nuestra acción colectiva en el legado de aquellos hombres y mujeres hombres y mujeres que como en el once como en tantas otras epopecias estuvieron dispuestos a entregarlo todo en aras de la libertad en suma profundo sentido constitucional para que sea el estado de derecho y la plena vigencia de la ley representativa de la soberanía popular los principios cardinales que rigen nuestros pasos como nación unidad nacional sí en la diversidad pero para enfrentar los problemas que a todos nos afectan sin perjuicio de la legítima diversidad en nuestras preferencias ideológicas y políticas y finalmente un sentido artiguista contemporáneo para reconstruir nuestros vínculos con la región a la que pertenecemos y por ello renunciar a hacer sentir nuestra voz en el mundo y en esta misma región tan nos parece el mensaje que nos llega desde aquel 25 de agosto del 25 hoy sentimos una vez más la necesidad de inspirarnos en aquel ejemplo para dar cuenta de las responsabilidades institucionales que este año un nuevo año que resumimos al frente del periodo de gobierno departamental de Florida con cuya gente estamos comprometidos y cuyo mejor destino queremos construir entre todos sentimos un fuerte compromiso con el bienestar de todos los floridenses aquí y en este sentido redoblar el esfuerzo contribuye al desarrollo educativo y social del departamento también sentimos que el desarrollo humano necesita asumir para él de mejor infraestructura indispensable para aprovechar las oportunidades que transitan la senda del desarrollo económico social y cultural de nuestra patria es por ello que las obras departamentales conforman un capítulo para nosotros relevante en nuestro desafío pero que hoy no vamos a usar este acto para enumerarlas lo que si queremos decir en momentos difíciles en la coyuntura internacional en momentos de desaceleración económica en momentos donde en algún aspecto aquí también en Florida por supuesto el tema del empleo nos preocupa le queremos decir al poder ejecutivo que cuente con nosotros para dar esa batalla traspolada en el tiempo como la dieron nuestros patriotas para dar esa batalla por más equidad por mayor desarrollo por dar esa batalla para traer más felicidad a través de la inversión y del empleo aquí los van a tener siempre desde el fondo de la historia para poder desarrollar los valores aquellos en este momento que es parte de lo que nos preocupa parte de lo que nos preocupa a todos porque una sociedad evidentemente no puede solamente quedar en un relato historicista sino proyectar esos valores en el presente y hacia el futuro hoy y siempre vio a la patria